Tiene jugadores de gran jerarquía y de muy buen nivel en todas sus líneas. También viene con una dirección técnica que lo ha hecho crecer mucho, creo yo, desde que llegó y lo ha puesto de nuevo en los puestos de arriba y peleando por los torneos. Así que de respetar el rival, pero sobre todo pensar en lo que podemos hacer nosotros para ganar el partido. Es un equipo muy parejo, como te decía, fuerte en todas sus líneas, pero que se le puede ganar como cualquier otro rival. No hay rival invencible, ni mucho menos en esta liga. Y bueno, nosotros pensando en tener un partido de una gran concentración, de buenas triangulaciones y de llegadas ofensivas, creo que podemos ganar el partido. Sabemos que ahora es un torneo diferente, mano a mano con todos los rivales y entregar el 100% para seguir pasando. Siempre creímos en nosotros y creo que eso fue la base de hoy estar acá. El gran esfuerzo colectivo, el nunca haber perdido los pies de la tierra, el haber estado el grupo unido y compenetrados en la idea que marca el profe. El profe nunca habernos dejado volar, ni haber pensado en que ya no se podía, nunca nos dejó bajar los brazos. Y eso creo que yo fue muy importante para tenernos atentos y luchando en todo momento. Sabemos que es un equipo muy complicado también, que juega muy bien al fútbol. Entonces, pues estar atentos, nada más estar atentos y hacer el fútbol que siempre hemos venido haciendo. Estamos conscientes de lo que se ha venido haciendo y de lo que se tiene que hacer. Entonces, como te vuelvo a decir, a seguir trabajando y estar preparados, mentalizarnos que es un rival muy complicado. Creo que es fundamental sacar una buena ventaja y pensar ahorita más que nada el jueves. Ya tarde o temprano se va a pensar en el bicampeonato. Muy contentos con esta semifinal, ilusionados con enfrentar a Toluca. Así que bueno, trataremos de hacer un buen partido aquí en nuestra casa. Creo que a nosotros nos motiva el jugar contra estos equipos, como fue Cruz Azul, como fue ahora Toluca. Bueno, trataremos de enfrentarlo de la mejor manera. Hasta el momento se han hecho las cosas bien, pero no podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir el presente en este momento. El equipo se está jugando una semifinal y estamos con la posibilidad de estar en otra final.